¿Qué es la economía consciente? Estalla la burbuja y se destroza la riqueza, con lo cual se crea mucha pobreza. Es un paradigma antiguo, donde predomina el líder acaparador, extractivo, que lo quiere todo para él. También ocurre a nivel de gobiernos. Y esto progresivamente se está sustituyendo por una economía de estabilidad, de respeto. Donde el líder que tiene que emerger, y está emergiendo en algunos campos, es el líder servidor. El líder que va más allá de su función como líder acaparador, acumulador de riqueza, y es un líder que da juego, que sirve a la sociedad en todas sus áreas, a los empleados, a las instituciones, a los proveedores, al medio ambiente. Eso se está produciendo muy lentamente y estamos ahora en pleno conflicto, en pleno choque. Ese choque está generando unas tensiones brutales, lo hemos visto en la crisis del 2007-2008. Ahora se está produciendo en algunos campos otra burbuja. ¿Qué tiene que ocurrir a nivel personal para que este cambio se acelere? Pues lo que tiene que ocurrir a nivel personal es que cada uno introduzca dentro de sí la conciencia. Que cada uno de nosotros pasemos del paradigma material al paradigma que yo llamo, y muchos llaman espiritual, es decir, considerar que lo material tiene su función en la tierra y en nuestra vida, pero también hay que tener en cuenta los aspectos espirituales. Y a medida que eso se produce, va a haber una mayor coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahora mismo hay una gran incoherencia. Los líderes políticos, los líderes empresariales dicen una cosa y hacen otra totalmente diferente. Y esa incoherencia genera una ruptura total. En la medida en que podamos hablar de coherencia y que cada uno estemos en nuestro centro y hagamos las cosas desde la conciencia, se va a producir crecientemente un alineamiento entre valores y actuación. Y eso es lo que hace falta. Y cada uno de nosotros tenemos que ser nuestro propio tubo de ensayo. Cada uno de nosotros tenemos que aportar esa coherencia para que esa coherencia se vaya extendiendo como mancha de aceite. Vaya creciendo, creciendo, creciendo hasta que sea imparable. Ese es el proceso en el que estamos, entiendo yo.